La noche es loca Vamos de parranda mi rey Aile con la flota Linda noche Como para unas del dabo en el coche Huele a fiesta bien machín Siento que hoy cerramos con broche Venga por el desquite si la paso bien pata anoche Que hay que hacemos que se moche Hasta la mujer mas fantoche Ando en ayunas yo no dejo a las nenas sufriendo hambrunas Es que aquí hay pura morrita de clase Así como tunas no importa si fumas Si tienes amigas traite alguna Porque hoy traigo una actitud de no se me ve escapar ni una Así que bailen fumentomen ponganse a hacer lo que hagan Pila hasta para el día siguiente mis focos no se apagan No faltan los compas mala copa que siempre la cagan Pero los que no aguantan y se ponen pedos la pagan Quien me viera para nosotros no existe el hubiera Soy el no se siera y me levanto a la hora que yo quiera Igualito a las gorras que hizo somos la nueva era Y esta rol es pa' agarrar el cotorreo con mi bandera Vamos de parranda mi rey La noche es loca, loca Vamos de parranda mi rey Caile con la flota y flota Vamos de parranda mi rey La noche es loca, loca Vamos de parranda mi rey Caile con la flota y flota Acércate Como no, como no, como no Yo también ando buscando algo más que un beso Y como no, como no, como no Aprovechame esta noche que mañana no regrese Compas como andan Volvieron los que en música comandan No queremos colados ni a los que de faroles andan Tengo todo en regla mi vida es como andar de parranda Y pa' no perder la costumbre a ver chichis pa' la banda Por el compita que con una guama la fia y es bonita Con dos guamas y mitad con tres guamas hasta te invita Pa' la cuarta el chile el compa hasta los calzones se quita Quinta guama extrañas, es novia llora y después vomita Mano arriba las mamitas que hoy no trajeron candado Viste, si no ganchas nada es que andas bien salado Y sin embargo, yo aquí hasta que me amanezca me largo Ya sonrisa que me cargo, pero mañana y te encargo Andamos de parranda mi rey La noche es loca, loca Andamos de parranda mi rey Caile con la flota y flota Andamos de parranda mi rey La noche es loca, loca Andamos de parranda mi rey Caile con la flota y flota Andamos de parranda mi rey La noche es loca, loca Andamos de parranda mi rey Caile con la flota y flota Andamos de parranda mi rey La noche es loca, loca Andamos de parranda mi rey Caile con la flota y flota, flota Woo, yeah, oye, tenemos el dominio de este año Y el del otro, y del que sigue, y del que sigue, y del que sigue, y del que sigue Yo, uh, Manny Méndez en el beat, Manny Méndez me produce Uh, yo, oye, volvieron los de las nenas lindas